Buenos días, damos comienzo a esta rodilla de prensa en la que vamos a presentarles el programa Los Superjueves, una iniciativa recogida en el plan de reactivación del turismo, el ocio y la cultura de Molina Segura, que lleva a cabo este ayuntamiento de forma transversal, a través de diversas concejalías y con la colaboración del tejido empresarial, comercial y asociativo de la localidad Para darles todos los detalles del programa me acompañan el concejal de fiestas locales, comercio y turismo Andrés Martínez Cervantes, la concejala de Cultura, Juventud y Participación Ciudadana Soledad Norte en Navarro el presidente de la asociación Compro, Francisco Saura Velasco, el presidente de la asociación gastronómica de Molina Segura, Juan Efraín Delgado Valera, y la gerente y responsable de comunicación de Neocine, Rocío Fresinós Para comenzar, tiene la palabra la concejala de Cultura, Juventud y Participación Ciudadana Soledad Norte en Navarro Buenos días, gracias alcalde, gracias Francisco, gracias Juan, gracias Rocío, gracias a todos Bienvenidos, bienvenidas a los medios de comunicación Molina de Segura siempre fue cabecera de la vega media en comercio, ocio y cultura Y con este gobierno, con este equipo de gobierno, nos hemos empeñado en que debe volver a serlo Esta mañana presentamos un gran convenio con Neocine en Molina de Segura que va a permitir disfrutar de nuestros cines a dos euros y medio a cuantas personas quieran ir al cine los jueves Pero además de esa entrada súper reducida al cine los jueves en Molina de Segura vamos a tener rebajas puntuales en comercio y ofertas especiales en bares y restaurantes con la colaboración de la asociación de comerciantes Compro y la asociación gastronómica A todos, a todas, muchísimas gracias Pero este plan de reactivación económica no se queda solo en el apoyo al cine restauración y comercio También apoyamos a la industria cultural acompañando a los jueves, a lo largo de la semana con música, como es el festival Segura Sound que presentamos la semana pasada y otras muchas actividades que lanzaremos la próxima semana de teatro, humor, conciertos lo que nos permitirá crear los super jueves para disfrutar este verano en Molina de Segura La unión de las concejalías de cultura, juventud, festejos, comercio, turismo participación ciudadana y hacienda con el impulso de nuestro alcalde ha permitido poner en pie este programa de reactivación económica Quiero muy especialmente, además de a nuestro alcalde de las concejalías y entidades colaboradoras así como a los equipos de trabajo de los funcionarios quiero agradecer a todo el personal que ha colaborado en poner esto en pie que hemos unido a muchísima gente especialmente a la cabeza, a Estela y a Antonio jefes de servicio que transmitirán a todo el equipo este agradecimiento y este impecable trabajo que vienen realizando Este convenio, dotado con 9.000 euros nos permitirá contar con más de 6.000 entradas e invitar a toda la región a visitarnos para disfrutar de las compras, el cine y la gastronomía Molina de Segura es una gran ciudad y como tal capaz de ofrecer a todo el mundo espacios de encuentro y ocupación del ocio y el tiempo libre con actividades culturales y turísticas les esperamos a todos les esperamos a todas este verano en Molina de Segura muchas gracias Buenos días a todos soy Andrés Martínez Cervantes concejal de comercio, turismo, artesanía y fiestas locales de Molina de Segura y bueno, mi intervención poco más que añadir a lo que ha dicho mi compañera Soledad simplemente hacer una reflexión como molinense seguro que todos hemos oído que en Molina no había cine ¿qué hay en Molina? pues bien, en Molina tenemos de todo no hay excusa para no disfrutar de nuestro municipio tenemos una gran hostelería tenemos un gran comercio y tenemos cine, es decir tenemos la oportunidad de disfrutar de un plan de ocio con la diferencia con respecto a los centros comerciales y no quiero yo criticar a los centros comerciales con la diferencia de que lo disfrutamos en nuestro municipio en un entorno mucho más amable porque tenemos el parque tenemos el casco antiguo de Molina tenemos mucho más que ofrecer y como decía mi compañera Molina tradicionalmente ha sido cabecera de comarca por su situación por su actividad cultural y su actividad industrial y el empeño de este equipo de gobierno es recuperar eso la pandemia ha sido algo que nos ha enseñado siempre tenemos que ser positivos es que el paradigma ha cambiado ha cambiado en el sentido de que estamos acostumbrados por ejemplo a que cuando llegara esta fecha de junio o julio parecía que se bajaba la persiana y nos íbamos todos de vacaciones y creo que es patente y todos podemos comprobarlo que ya hay más gente que cada vez espace más sus vacaciones y que se queda en nuestro municipio pues con este programa y con otras actividades como las que presentamos la semana pasada Segura Sound y otras que iremos avanzando conforme las cuestiones administrativas se vayan resolviendo el objetivo es ese es que esas personas que se quedan en Molina de Segura y los vecinos de otros municipios que de igual manera se quedan por cuestiones de trabajo o otro tipo de conciliación puedan disfrutar de una programación y de una oferta gastronómica y comercial interesante tan interesante como para venir a disfrutar de Molina de Segura nada más que añadir invitarles como concejal de turismo pero sobre todo como molinense a venir a disfrutar de Molina de Segura a venir a disfrutar de los super jueves pero jueves, viernes, sábado, domingo todo el año porque Molina de Segura tiene mucho que ofrecerles muchas gracias Hola, buenos días a todos soy Rocío Freixinós gerente de la empresa de Cines Neocine y nada pues quería simplemente agradecer al Ayuntamiento de Molina la ayuda el esfuerzo y el interés que han estado mostrando para fomentar el avance de la cultura cinematográfica desde Neocine estamos muy contentos de ser parte de este proyecto y de poder asistir hoy a la puesta en marcha de este nuevo acuerdo el cine es un espacio seguro tal y como se ha venido demostrando a lo largo de este año donde no ha habido ningún brote de COVID en ninguna sala de cine de España y de nuevo doy las gracias al Ayuntamiento porque ya creemos que es el momento de volver a la sala de cine y poder disfrutar de una película en pantalla grande así que muchas gracias buenos días a todos le doy las gracias a todos por estar aquí a Eliseo a la concejala y el Soledad no recuerdo y bueno desde la Asociación Gastronómica soy Juan soy el presidente de la Asociación Gastronómica y desde la Asociación pues estamos muy contentos de poder colaborar en esta iniciativa que la hemos considerado muy importante con mucha visión de futuro y bien lo importante aquí es ni más ni menos que dar a Molina dar a Molina una dinámica que en verano que la gente salga en verano que haya actividades en Molina con el fin de que la gente quede en Molina y no se vaya a otro sitio o se queje de que no hay actividades nosotros queremos aportar pues con los superjueves pues una gastronomía que haya una variedad de etapas y desde la Asociación pues la verdad que hemos cogido con mucha ilusión este proyecto y bueno intentar que Molina realmente sea cabeza y ser lo que ha sido volver a volver a tener pues esa influencia que hemos tenido siempre dentro de la región murciana doy las gracias y estoy muy muy agradecido de verdad por este equipo de gobierno que realmente se está se está está trabajando muchísimo en la reactivación de Molina en la en la mejora y y bueno desde la Asociación pues darle las gracias a todos y y vamos a intentar hacer hacerlo lo mejor posible con el fin de que de que todos pues vivamos en una en una ciudad como realmente como realmente merecemos que que es Molina de Segura que es muy grande para mí es muy grande muchísimas gracias a todos buenos días a todos soy Francisco Saura presidente de la Asociación de Comercio de Molina y bueno quería dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento por colaborar de esta manera con el comercio con la hostelería también con el ocio con los cines y con la cultura esta acción se enmarca dentro de una acción de promoción y dinamización de Molina y que cuenta con el comercio para nosotros eso es muy muy importante el tema de los jueves los jueves ¿qué va a contener para para el comercio? porque ya creo que todo ha quedado dicho entonces bueno me voy a en fin un poco a explicar qué es lo que va a hacer el comercio el comercio hará promociones hará descuentos tendremos también sorteos habrá el sorteo de una compra diaria o sea los jueves todo aquel que venga a comprar a Molina el jueves tiene la oportunidad de que su compra le salga gratis queremos con eso fomentar el que la gente venga no encontramos razón para irse fuera de Molina a comprar y encontramos muchísimas para venir a Molina a comprar al ocio y a la cultura el tema del cine sin duda ayuda muchísimo es un día perfecto para pasar de compras por Molina salir de tapas y luego pues finalmente ir al cine creo que bueno con esto ganaremos muchísimo en el comercio y en el ocio de Molina sin duda con esto esperamos también revitalizar el comercio que tanto se ha dañado con esta pandemia sin duda creo que lo vamos a conseguir espero que sea así muchas gracias por todo muchas gracias a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra en esta rueda de prensa gracias Soledad gracias Andrés Rocío Juan Efraín Francisco o Fran esto es acción y compromiso el programa que hoy estamos presentando los super jueves es el resultado del trabajo conjunto coordinado y efectivo entre la administración pública en este caso el ayuntamiento y sobre todo la iniciativa privada representada aquí por los comerciantes hosteleros y exhibidores de nuestra localidad en esta ocasión el objetivo común como ya se ha dicho aquí es hacer que nuestro comercio turismo ocio y cultura recuperen las buscanzas necesarias para que Molina de Segura se convierta por méritos propios el lugar de encuentro para hacer compras centro de reuniones para tapear comer o tomar una copa en clave perfecto perfecto para disfrutar de una buena película y el mejor lugar para ver una obra de teatro o para escuchar un concierto la variada y completa oferta que en este sentido tiene nuestro municipio se enriquece con este programa específico para los jueves de verano convirtiéndose en el banderín de enganche perfecto para que Molina de Segura sea contemplada entre los habitantes de los municipios limítrofes como el mejor destino para pasar un buen día con total y plena seguridad somos el cuarto municipio de la región lo reitero muchas veces y tenemos mucho que ofrecer al resto de localidades Molina de Segura cuenta con una de las más completas ofertas comerciales y culturales de la región estos superjoves son solo una muestra de ello quiero felicitar a los comerciantes agrupados en compro por haberse sumado a esta iniciativa y demostrarnos cada día que la mejor forma de despertar el interés mantener la confianza y ganarse el respeto de los clientes es trabajando buscando los mejores productos y ofreciendo los más completos servicios este agradecimiento también es luego extensivo a los tereos de la asociación gastronómica de Molina de Segura que cada día levanta la persiana de sus bares y restaurantes con el objetivo de prestar un servicio marcado por la calidad de sus productos y el trato profesional de los hombres y de las mujeres que trabajan a ambos lados de las barras o entre los fogones de sus cocinas quiero también dar las gracias a Neocine por seguir apostando por Molina de Segura y traernos a las siete salas con las que cuenta el Centro Comercial Vega Plaza los últimos estrenos de la carterera cinematográfica que ahora los jueves podremos ver a un precio más que reducido todo esto no sería posible sin la implicación transversal de la Consejería de Cultura Juventud Participación Ciudadana Estrategia Económica Hacienda Comercio Fiestas Locales y Turismo y sobre todo gracias a los técnicos que como siempre hacen un trabajo impagable el esfuerzo común del personal municipal que forma parte de estas concejalías nos permitirá alcanzar un objetivo conjunto que quedará ampliamente demostrado con este programa una iniciativa que será todo un éxito Molina de Segura este verano está de cine muchas gracias ¿Alguna pregunta a los medios? Bueno, yo quería saber si son para el verano o esta iniciativa hasta cuando En principio está planteada para el verano pero nuestra idea es alargarla a ver cómo va funcionando y sobre todo la idea nuestra que ya anticipo sería combinarla en septiembre o octubre con una nueva apuesta de este municipio por el medio ambiente por el transporte urbano que sería la gratuidad del transporte urbano en el municipio de Molina de Segura es una apuesta de este equipo de gobierno es una apuesta personal de la concejería de movilidad y de este alcalde y sería un complemento perfecto para que la gente los vecinos de asociaciones de pedanías de urbanizaciones bajen a Molina de Segura compren en Molina de Segura vayan a las actividades culturales deportivas y de cine en Molina de Segura y sería un pasito más para activar nuestro municipio y sobre todo buscar esa cohesión que tanto tiempo llevamos buscando pues el balance ahora desde que abrimos en junio del año pasado pues el balance negativo y ahora desde ahora y ya pensamos que es lo que queda de año que vamos a ir subiendo poco a poco tanto en calidad de estrenos que no es que lo que se haya estrenado fuera malo era que simplemente las grandes películas de estreno como Viuda Negra Fast and Furious esas películas estaban para estrenar el año pasado y sus distribuidoras decidieron no estrenar por la situación que se estaba viviendo a nivel mundial entonces como esos estrenos junto con los que ya estaban programados para este año pensamos que de aquí a final de año y ya en adelante va a ser un final de año o el segundo semestre va a ser más productivo y más positivo que desde que estamos abiertos desde el año pasado gracias